Hola queridos suscriptores, buen sábado Les contaré que estuve en la marcha Bueno, ya he tirado Yo he subido He subido algunos Videos short Estuve con la patriota maravillosa Yo la escucho maravillosa A la Nubia Vivanco Patriota de verdad Porque hay patriotas De caturbo Bueno, me lo encontré Con los dos tipos No voy a entrar a hablar que cosa A mi lo que me interesaba Era ver la marcha unida Patriotas de cartón No, a mi me interesaba Y me interesa que estemos todos unidos En las marchas Eso me importa a mi Entonces tuve evidencias muy lindas Yo ando sola No pertenezco a ningún grupo Cosa que me hace muy feliz Y me ubican algunas personas Y yo las converso Y las he subido en los videos No hay nada más lindo para mi Que ser libre e independiente Bueno, mañana les cuento por menores Ya en el chat que voy a hacer mañana Eh, muy emocionada estuve Sí, muy emocionada Besito Y ya los estoy viendo Vean los shorts Comenten Y vayan al canal Al canal Arroba Sonrisa Chilena Por favor ¿Ya? Chao Que estén súper bien Arroba